Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a instalar la ROM Resurrection Remix en su versión final con Android Nougat para nuestros Moto G de cuarta generación. Comencemos. Muy bien, para comenzar lo que es el vídeo, primero que nada los requisitos serían dos que tengan el vlogger desbloqueado y el segundo que tengan instalado el TWRP Recovery en su celular, ok? Para los que no cumplan con este requisito, como siempre, en la descripción del vídeo les dejo los tutoriales para que puedan ponerse al día. Dicho esto, vamos a tener que descargar lo que es la ROM y las Google Apps para poder flasharlas. La ROM la van a conseguir aquí en esta página de XDA, la voy a dejar en la descripción del vídeo. Van a bajar un poquito y aquí donde dice Installation Files, ok? Donde dice ROM, aquí le van a dar clic derecho y van a abrir una ventana nueva y le van a aparecer las opciones de descarga. Simplemente aquí le dan clic para descargar, ok? Empiezan a buscar las diferentes opciones de descarga que vamos a tener. Esto tarda un par de segundos, unos cinco o seis segundos. Simplemente ustedes tienen que ser pacientes para que le den los mejores servidores. Mira, aquí ya están los servidores. Eligen cualquiera, por ejemplo aquí, yo voy aquí con el último y se empieza la descarga de la ROM. Yo la voy a cancelar porque ya la tengo a la ROM, ok? Y después las Google Apps. En las Google Apps ustedes tienen que elegir ARM 7.1 y les aconsejo que descarguen las Pico para que les quede la ROM tal cual como la crearon los desarrolladores, ok? Una vez que descargan, aquí le dan en descarga, ok? Una vez que eligen, perdón, yo también lo voy a cancelar porque yo ya la tengo. Aquí tengo lo que son los archivitos y luego sea con que lo descarguen directo a su celular, sería una de las opciones. Esto pueden descargarlo directo en su celular. Ahora, lo que lo están haciendo como yo y lo descargaron en lo que es la computadora, pues bueno, conectan su celular a la computadora y luego copian los archivitos, no importa si es en la tarjeta SD o en el almacenamiento interno. Yo para ahorrar tiempo, yo ya los tengo copiados aquí en lo que sería mi tarjeta SD, ok? Eso ustedes pueden elegir, es igual. Entonces, una vez que tienen todos los archivos ya copiados, proceden a apagar su celular y una vez que está apagado su celular, van a presionar volumen menos y power al mismo tiempo para que su celular encienda en el modo fastbook, como vieron ahora. Dos veces volumen menos hasta que aquí diga a recovery mode y le dan al botón de encendido para que su celular entre en el modo de recovery. Una vez que ingresaron en el modo recovery, bueno, primero van a hacer lo que serían los wipes. Esto para borrar cualquier rastro de la ROM anterior. Van a avanzado y seleccionan las primeras cinco opciones. Les platico que si guardaron su ROM en lo que sería el almacenamiento interno, aquí donde dice internal storage, no deberían seleccionarlos, obviamente, si no borrarían el almacenamiento interno. Ok? Dicho esto, realizan el swipe para que se realice todo lo que es el borrado de cualquier rastro de la ROM anterior. Vamos hacia atrás. Ahora nos vamos a dirigir a donde dice instalar. Vamos a seleccionar el almacenamiento, aquí abajo, donde guardamos nuestras ROMs y las Google Apps. En mi caso, la segunda opción, que es la microSD. Le doy el OK y aquí ya aparecen los dos archivos. Primero, selecciono el de la ROM. Ok? Luego agregamos aquí donde dice add more zips para agregar otros zips. Y agrego lo que sería las Google Apps y arrastro para confirmar el flasheo. Y comienza el proceso de instalación de la ROM. Ok? The Resurrection Remix es su versión final con Android Nougat para nuestros Moto G de cuarta generación. Les platico que el proceso de instalación va a tardar aproximadamente unos 2-3 minutos. Ok? Simplemente tienen que ser pacientes. Una vez finalizado el proceso de instalación, simplemente le damos a reiniciar y a no instalar el recovery TWRP. Y vamos a tener que esperar a que botee nuestro celular. Esta ROM les platico que tarda un poquito en botear, por lo menos en mi experiencia. A mí me tardó entre unos 5 a 10 minutos. Ok? Una vez finalizado lo que es el proceso de boteo, les aparece la pantalla principal. Aquí simplemente eligen su idioma preferido. En mi caso español Estados Unidos. Le dan en comenzar y va a venir lo que es la típica configuración. Ok? No se preocupen que el número que aparece ahí no es mi número de teléfono. Pueden enviar mensajes, lo que sea. No es mi número. Es el número que traía originalmente la SIM. Les digo por las dudas. Y aquí voy a saltearme todo lo que es de las configuraciones para que ustedes vean directamente cómo está la ROM. Ok? Les platico que no voy a hacer review de esta ROM. Este, porque ya la tengo en el canal. Ok? Simplemente le quise acelerar lo que es la versión final, para que ustedes sepan que existe la versión final, que ya está disponible. Ok? Le damos aquí en todo listo, como vieron. Y nos da la opción de seleccionar este, los, el launcher o el Trebuchet. Es el típico launcher de LinajeOS o el Pixel Launcher. En mi caso me gusta mucho más el Pixel Launcher. Le damos siempre. Ok? Y como pueden ver, la ROM tiene apariencia Pixel de Android Nougat. Ok? Y la característica principal es que ya trae instalado lo que es el Magiskat. Ok? Eso para los que preguntan siempre cómo se rutea, bueno, ya trae lo que es el Magiskat. Espero que el video les haya gustado, que haya sido de su utilidad. No se olviden de dejarme su like, de suscribirse al canal en los que no estén suscritos. Hasta la próxima Super Fules!